Iglesias creo que le está comiendo la tostada a Pedro Sánchez. Lo digo porque al parecer, al principio, Pedro Sánchez controlaba a Pablo Iglesias poniéndole tres ministras más a su lado cuando él creía que iba a ser el único vicepresidente. Luego también parecía que le iba a controlar en los medios de comunicación y ahora resulta que todavía está teniendo más influencia en los medios que incluso el propio presidente del gobierno. Y mi pregunta al final es, ¿ha conseguido lo que quería que era el CNI? Aquello que siempre había pretendido desde un primer momento. Por eso creo que al final Pablo Iglesias está comiéndole la tostada a Pedro Sánchez. Sí que decirle una cosa, no me preocupa tanto.